Imagine que habláramos a la misma velocidad que escribimos. Ahora imagina que escribiéramos a la misma velocidad que hablamos. Ahora ya podemos. Observe. Bienvenidos a un software de reconocimiento del habla tres veces más rápido que la escritura y con una precisión del 99%. Una revolución para el uso del ordenador. Seleccionar última frase. Negrita. Subrayar. Usted controla el ordenador y las aplicaciones de Windows. Simplemente hablando. Coreo electrónico. Cambiar a Outlook Express. Crear mensaje nuevo. Juan Gómez. Ir a Cuerpo. Juan, he descubierto este software nuevo para PC. Te permite convertir la voz en escritura en cualquier aplicación de Windows. Pásate un día y te explico cómo funciona. Jaime. Puede utilizarlo para controlar su navegador de Internet. Abrir Internet Explorer. Receta limón, mango y pollo. Buscar en Google. Funciona incluso cuando la cosa se complica. Por ejemplo, cuando se habla muy, muy rápido o se dicen cosas complicadas como tres tristes tigres. Escribe correctamente ascensor, aunque sea con el acento de sur. Solo tiene que instalarlo. Y en unos minutos su ordenador cumplirá todas sus órdenes. Incluso puede utilizarlo así, de despacio. Pero ¿por qué no trabajar a la misma velocidad que hablamos? O haga clic en ese enlace para comprobar cómo sus dotes de mecanografía se quedan atrás comparadas con el software. ¿Puede mover los dedos a la misma velocidad que habla? Vamos a verlo. Gracias.